no se ve nada no ya le puse supuestamente la cámara pero yo no lo veo nada no se ve nada está totalmente igual igual está solo que a mí me pareció una media luna ahí bien rara o ya quizás ya avanzó la luna verdad y bueno entonces todavía no he hecho pues si falta todavía entonces pero no se ve nada aquí no se ve nada sí ya ya ha ya ha ya ha ya ha Gracias por ver el video.